Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el mes de septiembre, caminando dentro del mes de septiembre. El mes de la primavera, aunque vemos que parecería que la primavera se va a demorar, en el invierno teníamos calor, ahora en la primavera tenemos frío, en fin. Pero ya se van a ir arreglando las cosas, ya va a ir empezando a reverdecer esta vida nuestra, ¿no? Estamos en el mes de septiembre, no solo en la primavera, sino que para la Iglesia Católica, el mes de septiembre es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, como lo había comentado el jueves pasado. El mes dedicado a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es para todos los días de nuestra vida y todos los meses del año. Pero septiembre es el mes, ya que el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, y Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo, la tradujo al idioma vulgar, que se llama el idioma del latín, que era el que hablaba la mayoría en esa época, en el siglo V, ¿no? Y hizo llegar la Palabra de Dios a manos de muchísima gente. Se le llamaba la Vulgata, que era el idioma latín que hablaba todo el mundo. La Sagrada Escritura. Y esa Sagrada Escritura que nosotros tenemos que recurrir, y que siempre tenemos que acercarnos a ella, tocar la Palabra de Dios, vivir de lo que nos dice la Palabra, orar con la Palabra, rezar con la Palabra. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que leerla, que es un libro de conocimiento y de historia o geografía. No, no. La Palabra nos hace orar a nosotros, orar con esta Palabra. Y escuchar con el corazón más que con el oído lo que nos dice la Palabra, ¿no? Toda nuestra vida está basada en la Palabra de Dios, en lo que nos dice el Señor a través de su Palabra, ¿no? Por eso quería compartir en estos tiempos, vieron que estamos en tiempos de exaltación, en tiempos de gran crispación también, en tiempos de campañas electorales, y donde tenemos que pedirle mucho al Señor la sabiduría. La sabiduría, saber cómo hacer las cosas mejor posible. Pensar que yo tengo esto para el otro, que no es para mí. Pensar que lo que yo soy lo tengo que compartir, lo que yo tengo lo tengo que compartir. Porque no lo puedo tener solo para mí porque sería un acto mezquino, un acto de egoísmo. Por eso, pero para eso necesitamos tener esa gran capacidad, esa gran virtud que se llama la sabiduría. Ser sabio. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que estar? ¿Qué tengo que compartir? ¿Cómo tengo que hacer mi camino? ¿Qué camino tomar? ¿No? A veces se me presentan las disyuntivas, un camino u otro. ¿Cuál tomar? Bueno, el sabio es el que sabe discernir. Saber discernir, que es lo mejor. En estos tiempos en que vivimos muchas veces agrediéndonos, especialmente, como digo, en tiempos de elecciones electorales, uno vive agrediéndose unos con otros, tenemos que recurrir, como lo hacemos siempre, a este gran personaje que ya salió de la Biblia y que es del mundo entero, ¿no? Que es Salomón, el gran sabio. El hombre que después de más de dos mil años, más de dos mil años, seguimos hablando de él como si fuera hoy. Salomón el sabio, la sabiduría, un hombre joven que sucede a su padre David en el reinado. Y dice, ¿cómo Salomón estimaba la sabiduría? Miren qué nos dice hoy la palabra, ¿no? Esta palabra que tenemos que ir profundizando nosotros. Todos, para todos la sabiduría, ¿no? No sólo para los candidatos, para todos nosotros, en mi vida sacerdotal, en la vida profesional, en la vida de padre, de madre, de empleado, de ciudadano, tenemos que tener la sabiduría para saber qué opción tomar, qué hacer, cómo estar, cuáles son mis lugares que tengo que concurrir, cuál es el camino que debo seguir. Miren lo que dice, cómo la palabra de Dios resalta la estima que Salomón tiene de la sabiduría, esa misma estima a la que estamos invitados nosotros también a tenerla, ¿no? Dice, por eso, dice Salomón, yo oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. Es decir, oré y me fue dada la prudencia. Lo primero, la prudencia es la madre de todas las virtudes, porque a veces nosotros nos vamos de boca, a veces nos vamos con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestras actitudes. La prudencia es aquella virtud que me marca la cancha, digo, ¿no? Sería. Que me dice hasta acá, por acá, esto no, esto sí. El prudente es el que sabe cuándo hablar y también cuándo callar. El prudente es aquel que observa. Por eso, Salomón, lo primero que hace es orar y pedir y le fue dada la prudencia, la primera virtud. Un gobernante, un profesional, un ciudadano, un padre de familia, una madre, necesitamos ser prudentes, porque la imprudencia produce escándalo. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí, dice Salomón, a los cetros y a los tronos, y tuve por nada la riqueza en comparación de aquellas. Y dice Salomón, sigue la otra parte, yo la amé y la busqué desde mi juventud. No fue un invento del momento, sino que la amé y la busqué desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa y me enamoré de su hermosura. Miren cómo la describe, cómo la humaniza a la sabiduría, Salomón. Su intimidad con Dios hace resaltar la nobleza de su origen, porque el amó, el Señor, de todas las cosas. Esa sabiduría es la que tenemos que pedirle al Señor también nosotros, para poder hacer una sociedad mejor, una vida mejor, para que nosotros estemos mejor. Nada logramos con las agresiones, poniendo palos en la rueda. Si siempre cualquiera de nosotros que tenemos un cargo, tenemos que trabajar por el otro, no para nosotros, por el otro. Y Salomón lo entendió, por eso pidió la sabiduría, pidió la prudencia, pidió poder discernir qué es lo que tenía que hacer. Vamos a pedirle al Señor en este tiempo, primero que durante este mes de septiembre podamos acercarnos a la palabra, la palabra de Dios. ¿A dónde está la palabra de Dios? En la Sagrada Escritura, en la Biblia, tener una Biblia en la casa, abrir la Biblia, leerla, pero leerla con un corazón abierto, invocando al Espíritu Santo, para que me ilumine y esa palabra llegue a mi corazón, como lo hizo desde la juventud, dice Salomón, buscó la sabiduría, buscó el bien, buscó el camino del bien. Dios quiera que nosotros también lo podamos hacer. Muchísimas gracias, que la pasen ustedes muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.